¿Qué pasó? ¿Otra vez? No, le había proporcionado su golpiza a Rihanna O su cu... Su cueriza Le pegó sus nalgadotas acá, órale O su cariño muy intenso Entonces, bueno, pues ahora Ya Chris Brown está hablando Y dice, pues obviamente se va a defender No es tonto, ¿no? Él como muchos hombres más Él como muchas también, ¿no? Mira, luego vamos a ver la hoja de Chris Brown Que está re buena Venga El cantante Chris Brown Casi no ha tocado el tema De la golpiza que propinó a Rihanna En febrero pasado Y que le ha costado 5 años De libertad condicional y trabajos comunitarios Su carrera No se ha tambaleado por completo Que era lo que se creía Tras ganar tan mala fama Por haber golpeado salvajemente A la cantante Rihanna De hecho, el próximo 8 de diciembre Lanzará su nuevo material discográfico Y tres días después Una cadena de televisión Transmitirá un programa especial Con una entrevista En la que Brown Hablará largo y tendido Del lamentable suceso En el especial Brown Hablará profundamente De los detalles de su relación Y de cómo se dio esa pelea entre ellos Brown Solo ha dicho que perdió los estribos Por ello Acudió por varios meses A terapia Para controlar sus impulsos Además Dijo sentirse arrepentido Y preocupado Por su imagen pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!